Sigo pensando en tu cuerpo Tú me tienes adicto de ti, de tu olor Tú me tienes envuelto Y yo a veces ni duermo pensando en tu piel Y cuando estoy adentro Tú me tienes adicto de ti, de tu olor Tú me tienes envuelto Y yo a veces ni duermo pensando en tu piel Y cuando estoy adentro de ti Y cuando estoy adentro de ti Yo salgo en la disco y prendo en la botella Prendan, pa' olvidarme de ella Un VIP donde putas se hospedan Estrella en el race porque soy una estrella La fama es mi droga, me tienen viciado Ese culo del COVID me tiene viciado Ando bajo cero porque 17 costó esta cubana En diamantes las piedras todas son caras Las vacas big y los abrigo de lana Mucho cartel, chanel y valenciaga Mucho botellego, parece una saga A las putas les gusta hacerlo por la lana La noche no acaba, los culos en Prada Y yo pensando en tu cuerpo Tú me tienes adicto de ti, de color Tú me tienes envuelto Y yo a veces ni duermo pensando en tu piel Y cuando estoy adentro de ti Y cuando estoy adentro de ti Prendo pa' ver si te olvido otra vez Y rezo pa' ver si te veo otra vez Yo no te voy a dejar pa' ser esta vez Ando por el brito en la capotao Mirando las luces con un culo helado Siempre arrebatado Pensando en to' las veces que ya te da'o Siempre en el cielo y andamos downtown Día mil en la combi, nunca Chinatown Y aunque soy suelto, ese culo apretao Eso está burlao Tú me tienes pasando por tu uni Soy la madre de un DJ que puso yo en la uni Y yo tengo to' estos cueros como el Louis Dale baby, envíame tú y Que yo sigo pensando en tu cuerpo Tú me tienes adicto de ti y de tu olor Tú me tienes envuelto Y yo a veces ni duermo pensando en tu piel Y cuando te entro a ti Y cuando te entro a ti Yo no te voy a dejar pa' ser esta vez Y yo no te voy a dejar pa' ser esta vez Y yo no te voy a dejar pa' ser esta vez ¡Gracias! Gracias.